Aunque peritos de los bomberos aún no determinan las causas del incendio, la dueña de la tienda donde inició el siniestro asegura que fue por un cortocircuito. Chelsea Nespinoza Reyes nos cuenta más. El éxodo de comerciantes y trabajadores extrayendo del interior de una bodega lo poco que logró salvarse de las llamas se repite una vez más en el mercado oriental. En medio de la desesperación todos aunaban esfuerzos para alejar cajas de mercadería variada a un punto seguro. ¿A qué hora exactamente ustedes se dieron cuenta? ¿Se percataron con licencia? No tenemos mucho tiempo, amor, que nos dimos cuenta. ¡Oye! ¿Están logrando sacar lo poco que ha quedado? Sí, lo poco que ha quedado. ¡Oye! ¿En esta tienda hay juguetes, se comercializan juguetes? De todo, mi amor, todo, todo. ¿El incendio se puede decir que inició en el segundo? De segundo piso, mi amor. Segundo al piso. ¿No dejaron ustedes algún aparato electrónico? No, no teníamos nada encendido, amor. ¿Se puede establecer con un cortocircuito? Algo así podría ser. La brigada, los dantos de ese centro de compras y la Cruz Roja eran parte de las fuerzas que reaccionaron en pro de comerciantes y compradores. Andamos un recorrido nosotros en la zona porque estábamos trabajando duro con las navidades del comerciante. Cuando los llamaron que había un incendio, los dejamos venir de Ruposami hacia arriba y efectivamente estaba un incendio. Pero no dejaba de entrar a nadie porque estaba en una humalera. Hubieron bastantes personas afectadas del humo. Ahí nomás yo llamé a los comisionados mayores de los distritos, los bomberos, a Blandero llamé. Y todos, pues, los venimos todos los grupos de seguridad junto con la Policía Nacional y le dimos bastante apoyo a la población. Como vimos siete unidades, más de 32 compañeros trabajando, el Cruz Roja Nicaragüense, los bomberos que hemos trabajado en coordinación con los bomberos, el MINSA, la Policía Nacional, la Alcaldía de Managua, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, el SINAPREC que está presente, la Defensa Civil, estamos todas las instituciones con un único objetivo, es de apagar este incendio, controlarlo, atender a todas las personas que sean afectadas como Cruz Roja Nicaragüense y como MINSA. Hasta el momento hemos atendido 20 personas, hemos trasladado tres de ellas a los centros hospitalarios, de las unidades han trasladado a estas personas porque van con crisis nerviosas y porque han inhalado demasiado humo. Hasta el momento no han atendido a una persona con quemaduras. No, que personas quemadas no tenemos en la zona. La ardua labor de bomberos se evidenciaba en cada paso, que dificultosamente se daba. Sin embargo, con el pasar de las horas, los héroes con manguera en mano, revelaban las afectaciones en su salud a consecuencia del denso y sofocante humo. Los bomberos y la Cruz Roja están trasladados. Están trabajando unidos y que no se van a dejar vencer por las situaciones, por las adversidades. Ustedes están apoyando unos a otros. Efectivamente, nosotros como Benemérito Institución estamos apoyando a los compañeros tanto de los distintos cuerpos de bomberos que están trabajando en el siniestro y de esta manera brindando asistencia al personal que está teniendo complicaciones a la hora de extinguirlo. En este caso, el compañero, ¿qué es lo que presentaba? Una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que en este caso es el humo que está emanando. ¿El procedimiento que se le aplicó? Simplemente se le suministra oxígeno al 100% para tratar de ventilar sus vías aéreas y esté respirando rico en oxígeno. El trabajo a contrarreloj de las instituciones de primera respuesta daba sus frutos al controlar el incendio que amenazaba con devorar los tramos del sector de ropa USAME, informó Yeltsin Espinosa Reyes.